El día de hoy vamos para Heredia, camino al Volcán Barba, a visitar Chagos, un restaurante que me dicen que tiene las mejores bocas del país. Estoy aquí con Don Jorge, el propietario de Chagos, conocido como Chaguillo, ¿es verdad? Como Chago, y ahora estoy como Chago. Ok, ya pasó, ya levo entonces el ranking. Me llamo Jorge, me dicen Chago, y Chaguito cuando me van a pedir algo. Muy bien, entonces Don, para empezar que me cuente un poco de cómo comenzó este lugar. No, más bien para empezar yo le voy a hacer un coctelito. Ok, entonces empecemos con eso, me suena todo mejor. Bueno, aquí no empezó mi papá, siempre con una pequeña pulpería y un bar también pequeñito, que en ese tiempo era la cantina. Sí, entonces ya se fueron haciendo la famosa boca del canero. Bueno, ¿qué es lo que hace tan especial ese gallo de ternero? Ya, y el ternero es, bueno, es una receta así como que es única ahí de mi papá. Confidencial. Ya la aprendí y entonces ahí la seguimos, la seguimos haciendo. Y aquí cocinamos como Walter Mercado con mucho amor, ¿va? Voy a tomarme ese traguito con Vero, a hacerle otro par de preguntas y después centrarle porque venimos con filo. Está bien, con gusto. Muchas gracias. ¿Qué sentís vos que hace que aquí, que la boca sea tan rica, que sea tan memorable para la gente que la consume? Sí, realmente se siente como que estás comiendo comida de tu mamá. Algo que nos llamó la atención es que todo está lleno con papelitos, con mensajes. ¿De dónde empezó esa tradición y hace cuánto? Bueno, eso comenzó cuando estaba en la parte donde estaba la barra. Mi papá puso unas tarjetitas de presentación ahí por vara de que no se le perdieran los contactos. Y la gente comenzó a poner y poner. ¿Cuál para vos sería el mejor plato que hacen aquí? Ya se sabe que el chifrijo en todo lado es bueno, pero a mí me encanta acá combinar, quitarle los frijoles tiernos y ponerle frijoles blancos. Todo el mundo nos contaba sobre el famoso plato surtido. Uno de los más vendidos porque usted puede probar un poco de todo. Sí, surtido de verdad, no es el surtido a medias que le dan en todo lado, que uno es como, ¿y el surtido qué se hizo? Sí, sí, salud. Ese lo hice yo. Con mentira, no lo hice yo, lo hizo su papá. Ya cerramos entonces este episodio de Experien en Costa Rica. Ya saben, si andan por heredia o si no, hagan el paseo y se vienen a Chagos para comer delicioso, comer con nombres originales y pasarla bien en familia. Pura vida.